Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo una noticia muy importante que se acaba de dar a comunicar para todos los que son jugadores de GTA. Así es, ya tenemos un anuncio oficial sobre lo que es GTA 6, ya que la misma cuenta de los creadores de GTA lo ha compartido hace poco sobre todo lo que es la información del trailer nuevo o primer trailer que vamos a tener relacionado a GTA 6. Antes de empezar este video, quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos aquí compartiendo de noticias de gaming y muchas cosas más que puedes encontrar en este canal. Vamos a comenzar primeramente con el comunicado oficial que hizo lo que son los creadores oficiales de lo que es de GTA. Dice, el mes que viene se cumple 25 aniversarios de lo que es de Rockstar Gaming, de gracias al increíble apoyo de nuestros jugadores en todo el mundo, hemos tenido la oportunidad de crear juegos que nos apasionan de verdad. Sin vosotros nada de esto sería posible y os estamos muy agradecidos por compartir este viaje con nosotros. En 1998 Rockstar Gaming se fundó con la idea de que los videojuegos podrían llegar a ser tan esenciales para la cultura como cualquier otra forma de entretenimiento y esperamos haber creado juegos que os encanten en nuestro esfuerzo por formar parte de esa evolución. Nos complace comunicaros que a principios de diciembre publicaremos el primer trailer, el próximo de Grand Theft Auto que es GTA 6 que vamos a tener. Esperemos que seguir compartiendo estas experiencias con todos vosotros durante muchos años más. Muchas gracias Sam Huxer, firma lo que es este comunicado que nosotros vimos por parte de la cuenta oficial de Rockstar Gaming que vimos. Que ya dice que el próximo mes a principios de diciembre va a ser publicado el primer trailer de GTA 6. Así es ya es oficial vamos a tener lo que es el primer trailer de GTA 6 en principios de diciembre. Ahí se van a estar revelando lo que son las fechas oficiales que va a estar saliendo este juego nuevo de GTA 6 esperado por todo el mundo que salga este juego. Las primeras plataformas que se dio a filtrar que estaría saliendo lo que es este juego serían para la nueva generación de las nuevas consolas. Lo que son Xbox Series S, Xbox Series X y Playstation 5 serían las nuevas o serían las primeras plataformas que van a estar saliendo lo que es este nuevo GTA 6. Y también después de estar saliendo en las siguientes plataformas como PC y otras plataformas pues Steam puede ser lo que sean otros servicios de lo que es entrega para videojuegos. Entonces ahí podríamos nosotros estar encontrando ya lo que son esta fecha de llegada del nuevo GTA 6 que se va a estar anunciando el primer trailer en la primera semana de diciembre. Y claramente que aquí vamos a estar compartiendo y analizando todo lo que veamos el primer trailer que se dé a comunicar esa fecha en cual el tiempo pasa rápido así que queda poco tiempo que vamos a estar viendo ya el primer lanzamiento del primer trailer de GTA 6. En cual se da a conocer que estaríamos viendo ya la fecha oficial del lanzamiento de este nuevo entrega de GTA que vamos a tener. Deben saber en los comentarios si ustedes están ansiosos también como yo de conseguir este nuevo GTA que vamos a tener ya disponible. Haré todo lo posible para traer el juego aquí al canal ya que si van a salir primeramente para la nueva generación de las consolas pues no tengo ninguna de estas consolas. Pero estaremos haciendo lo posible por conseguir lo que es esta consola sea una Xbox Series S o algún otro tipo de consola para nosotros poder traer lo que es el juego y trae todo el contenido que sea de GTA 6 aquí en el canal. Vamos a traer todo eso y ya después estará saliendo en PC y esperemos también cuando se esté lanzando. Creo que no se va a estar lanzando según mi opinión no se va a estar entregando o se va a estar metiendo una fecha por ejemplo en un mes o dos meses sale. No creo que si va a ser un largo tiempo puede ser un año a finales del 2024 o a principio de 2025 pueda que ya esté saliendo lo que es el juego. O al menos que ya tengan todo preparado y esté saliendo después de lo que salga el trailer esté saliendo después de dos o tres meses. Aunque no creo yo creo que sería a finales del 2024 o 2025 ¿Por qué? Porque se filtró hace un poco de tiempo que van a salir nuevas versiones de consolas de Playstation 5 Pro y Xbox Series Pro. También creo que se llama así o X Elite o algo así. Entonces van a salir nuevas versiones de consolas con más potencia, con mejores gráficos y demás. Entonces el lanzamiento de GTA creo que estaría optimizado para esas nuevas consolas. Y claramente para PC las nuevas gráficas pero ya una PC, hablando de una PC buena pues ya cuesta mucho ¿No? Entonces yo creo que va a coordinar con este lanzamiento de la nueva generación de consolas lo que es este nuevo lanzamiento de GTA 6 que vamos a tener. Esa es mi opinión, es mi criterio que yo te doy a conocer pero no sabemos todavía la fecha oficial ya que se va a estar revelando en el primer trailer se supone que es la primera semana de diciembre. Entonces esa noticia te quería compartir, averiguamos más información sobre GTA 6, te estaremos informando en un siguiente video. Así que no te olvides de suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda seguirme en mis redes sociales que también estaremos compartiendo información por ahí por mis redes sociales como las historias de Instagram. También recuerda que puedes unirte a la familia de miembros del canal en cual es un tipo de suscripción como existe en otras plataformas donde me ayuda a seguir implementando nuevas herramientas. Como también adquirir la nueva consola de Xbox Series S para poder traer GTA nuevo ya que van a ser exclusivos para la nueva generación de consolas. Entonces ayudaría ese aporte si en caso quieres unirte a la membresía del canal. Nos vemos en un siguiente video, espero que te haya gustado este video y déjame saber todas tus teorías de que fecha estaría ya saliendo lo que es en el juego. Si a finales de 2024, principio de 2025 o ya a inicio de 2024. Déjame saber todo lo que ustedes tengan esas teorías de estar leyendo y compartiendo aquí dentro de la comunidad. Nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.